El Centro del Adulto Mayor de Guaral Este evento que congregó también a personas de la tercera edad de otras ciudades como El Callao y Chancay, se inició con una demostración artística en su propio local, donde sus integrantes demostraron todo lo aprendido en los talleres artísticos, para luego participar de un colorido pasacalle por las principales arterias de la ciudad. Por su parte, la responsable de este Centro del Adulto Mayor de Guaral, Gloria Chávez Ayala, señaló que esta actividad se ha convertido en una costumbre, donde incluso eligen a su representante de la belleza. Evento muy importante para el Centro del Adulto Mayor de Guaral, porque es nuestro primer evento de integración del año 2015, en la cual consiste en una actividad bastante recreativa, cultural, porque vamos a ejecutar nuestra primera, nuestra pasacalle carnavalesco, y también nuestra yunza bailable, ¿no? Vamos a, con esto consiste en un almuerzo de camaradería. ¿Y es una constitución también con la elección de una reina también? Así es, se eligió la reina, los votos de todos los participantes del Adulto Mayor, que en este caso ha sido elegida la señora Fideliza Torres, es una señora muy encantadora, muy colaboradora, ella incluso es participante, es coordinadora del área de producción y servicio, la que se encarga de motivar a sus compañeros para que el centro salga adelante. Tenemos la participación del Centro del Adulto Mayor de La Perla, del Callao, del Sirán de Chancay, y nosotros que somos los anfitriones de Guaral, ¿no? Casualmente este evento lo hacemos porque queremos que los adultos mayores se integren, que haya mayor comunicación en ellos, ¿no? Y una forma también de paliar a veces la soledad, el hecho de la tristeza, que ellos sientan que no están solos, sino que tienen compañía y personas de su generación.